bienvenidos a la frecuencia urbana boombox fmx a través de la radio universidad presentada por tddj y comenzamos qué tal buenas noches sean bienvenidos a esta edición número 27 de boombox fmx y pues con un invitadaso en esta noche del copilado boombox periférico que lo vamos a entrenar este primero de octubre christopher christopher cómo te encuentras en esta en esta noche qué tal hermano pues ando muy chido este todo está muy tranquilo y pues nada trabajando en unas rolitas y así qué madre la neta que ya vi que le das al vapor wey a estas zonas acá con de adonas de esas de las ochenteras simón no acá rebajadote sí algo acá oye a ver no quiero cagarla dime cómo te llamas cómo cómo se pronuncia ah se pronuncia truchinitas truchinitas y algún significado que tenga pues es que así me decían mis hermanos cuando éramos morros este como que a veces nos ponemos muchos apodos y pues así me tocó que me dijeran y ya cuando estaba haciendo mis rolas dije quiero un nombre como que nadie tenga y que sea como de una sola palabra y ya así me vino por la casa de esto y ya dj truchinitas así aquí también tenemos algo algo que es una banda que se mezcla con tu nombre que se llama tuna masacre truchinitas ahí van a salir el copilado para que lo vean simón oye christopher platícame de dónde tú eres originario yo soy de acá de la ciudad de méxico ah eres capitalino ajá así es oye cómo se vive actualmente ahí en la capital en ciudad de méxico que para la gente que nos ve de otros países de repente se confunde porque nosotros a méxico le decimos la ciudad de méxico y dice que está un poco confuso eso pero más que nada cómo se ha vivido esto del covid ahí en cdmx pues yo digo que ha estado difícil en varias partes o por ejemplo donde yo vivo de repente si se ve como varia gente que siempre anda sin cubrebocas y así están como por aquí por mi casa hay un mercado y luego está como lleno a los alrededores y se ve que andan ahí echando el coto y así este pero he ido a otras partes y creo que en otros lados está más relajado del ambiente y así entonces pues depende depende de la parte no sabes que aquí también la gente es medio responsable ellos no creas que nada más es exclusivo allá pero sí pero la me imagino que gran parte de todos los lados está absolutamente cerrado toman sus medidas cómo está esa onda pues creo que en estos días ya han empezado a abrir más más cosas y como más locales y así ya bueno yo he visto al menos que ya hasta la bandita de repente anuncia que está haciendo como eventos y así entonces pues yo creo que sí ya se está empezando a reactivar esto chido ya hay más cosas abiertas que hace como dos meses y así sí y hablando de eso precisamente creer a eso has tenido tus eventos durante la pandemia no o bueno presenciales no virtuales y he estado ahí como en dos tres dos tres lados ok entonces quisiera pasar ya en materia no a lo que te dedicas ya en la música ya dando el panorama a la gente donde de donde nos ubicamos y que pues que vean que tenemos de todas partes de de México en este copilado platícame te dedicas a ser DJ también a la producción platícame cómo está la onda pues primero empecé produciendo este yo creo que hace como unos que será cuatro o cinco años ya más o menos este hice mi proyecto hace como tres años y yo creo que estuve produciendo nada más como dos años y luego ya ya me latió como esa onda de del DJ y pues aprendí a hacer ese pedo estuve practicando y así y y pues ya como desde hace un año empecé a a trabajar más eso eso del DJ set en vivo aquí en la ciudad y así sí he tocado en varios lados o bueno estaba tocando en varios lados antes de de la pandemia entonces ya has tenido la experiencia de mezclar tu propia música casi no mezclo mi propia música me gusta más mezclar como otras cosas y ir haciendo así como pues no sé de repente mezclar como dos géneros que puedan ser muy diferentes y de alguna manera los los puedo unir muy chido yo creo este y ya este yo creo que a veces iniciando o al final si meto una rolita mía pero nada más prefiero usar otras rolas con más energía o así bueno excelente le recordamos a la gente estamos aquí con Christopher Truchinitas de la ciudad de México vamos a un pequeño corte musical y preséntanos Christopher esto que nos regalas para el compilado de Boom Books Periférico ¿cómo se llama? esta rolita la hice especialmente para el compilado y se llama cicatrices es como un beat de como de trap de hip hop y está acá medio glitchedón y así está muy chido denle un escuchado excelente regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boom Books Pemexo extendemos una cordial invitación a que escuchen a todos los artistas de nuestro nuevo álbum discográfico Boom Books Periférico Pum Books FMX funcionando tus sentidos Pum Books Gracias por ver el video. 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 Y dije, chale, pues si esto lo hace la banda con sus computadoras, igual yo puedo hacer algo chido. Y ya pues me puse a ver un chingo de, primero usaba el FL Studio y ya estuve viendo así como un chingo de tutoriales y así. Y estuve ahí dándole a mis rolas un chingo de tiempo en el FL y así. Ya hasta que ya después empecé a producir más chido, así como a meter más percusiones, a meter más cintes y cosas así. A las rolas. Porque igual este, sampleo, bueno antes sampleaba mucho, ahorita estoy intentando ya hacer más composiciones propias. Pero antes sí, pero antes sí sampleaba un chingo así. Casi todo es sampleado. Ok, sí. ¿Y más o menos de qué año estamos hablando? ¿Qué fue que iniciaste? Cuando empecé a producir era como 2015, 2016. Fue como en mis vacaciones de mi primer año de preparatoria. Y muy chido, este, te digo que para mí fue así como, o sea, sí me, sí me tuve que sentar un buen rato a entender todo el programa y así como también experimentando yo a cómo quería sonar y así. Creo que fueron saliendo cosas bastante chidas a pesar de que no, pues no le sabía como mover tanto y así no sabía tantas cosas. La emoción o la pasión por expresarte, ¿no? Tal vez es lo que cuando empiezas a, te hace salir adelante, ¿no? Sí, justo en esos momentos yo decía así como de a huevo, yo quiero hacer como, pues como ese tipo de música así vaporwave que suena como bien nostálgico y melancólico y así. Y como que traía toda esa intención y sí, pues sí saqué un chingo de música. Estuve como desde, creo que lo primero que saqué salió en 2017 y así como todo muy melancólico, yo creo que estuve hasta como 2018. Porque ya hubo un tiempo donde no tuve mi compu y no estuve produciendo ni nada, así estuve como en descanso. ¿Y te cambió la perspectiva hacer otro tipo de rola? Pues yo creo que sí, o sea, estuve ya escuchando como más música y así y estuve pensando como de, oh, estaría chido igual hacer algo así como, Ahorita estoy haciendo cosas como más hip hoperas y así, entonces sí me animé más como a eso y de repente también me gustaría animarme como a hacer algo como más house o más disco, algo así estaría mucho. Un expresa, creo. Ajá. ¿Y cómo te pegó esta cuarentena, Chris? ¿Te ayudó a producir o así estuvo muy nostálgico? ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo? No, pues, como que no me ayudó tanto a producir, pero yo siento que me ayudó como a enfocarme a qué es lo que quiero hacer con mi proyecto y así, o sea, como qué planes a futuro. Porque también ya llegó un punto donde como que ya no sabía qué más hacer, ¿sabes? Así como que ya sentía que me había estancado en solo estar tocando y así. Y, este, y no, o sea, también decía, chale, es que no, no saco música y como que me sentía estancado y cuando fue esto de la pandemia como que, este, al principio sí estuve produciendo dos, tres cosillas, pero ya luego como que me dejaron de salir ideas y así he estado ahí. De repente trabajo una idea o de repente descanso un buen y así, pero sí estoy preparando como varias cositas. Solo que no he acabado ninguna. O sea, ha sido calmado el proceso, tranquilo, no ha estado tan acelerado. Sí, porque, este, antes sí, sí lo llevaba como muy acelerado, sí hacía así, un chingo de rolas en, en muy poco tiempo. O sea, invertía como demasiado tiempo haciendo rolas y siento que ahorita también ya me estoy tomando como un descanso chido y así. Para ti, un chingo. Ajá, y además estoy escuchando mucha música, estoy comprando viniles y así, estoy escuchando mucha música para también tener nuevas ideas y así, nuevos ritmos. Que también vamos a hablar de eso, de tu colección de viniles, pero vamos a hablar de, después del corte musical. Va. Y ya regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FMX Radio con Christopher Truchinitas desde la Ciudad de México. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FMX Radio. Excelentes artistas locales y regionales solo aquí, en Boombox FMX. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Regresamos aquí a la frecuencia urbana de Boombox FM. Gracias por ver el video. 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 No tiene mucho que empezó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué es el video? ¿Qué? 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 Sí tengo una torna. ¿Qué? 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 Sí, ya. ¿Qué? 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 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Boom Books FMX Si nada, tus sentidos Bueno raza, regresamos aquí a Boom Books FMX Para platicar con Christopher que ya nos estamos despidiendo Excelente plática, nos ha platicado de todo lo que Desde cómo inició, además de las producciones que ha hecho Cómo lo ha hecho y pues cómo ha vivido la pandemia Y pues también quiero decirles que vamos a estar ahí en el copilado de Boom Books FMX Para que nos sigan este primero de octubre Va a estar en varias plataformas digitales Y pues próximamente también vamos a estar en Spotify En Batcam, en todas estas redes sociales musicales Pero más adelantito, primero en los que acabamos de anunciar Pues ahí estamos, también quiero recordarles que este sábado Tenemos una entrevista exclusiva con Víctor del Hierro Este cantante cuautemense Que lo vamos a tener con Hunter Lara Que ya nos unimos de nuevo a los programas sabatinos Así que síganos este sábado a las 8 de la noche Y pues Christopher, dime dónde te pueden encontrar las redes sociales Para que escuchen tu música Para que te sigan Y por ahí si te quieren aventar un saludito Un pack, lo que sea De tus redes sociales Este, pues me pueden encontrar en todos lados Y con todos lados me refiero a Facebook, Instagram, Spotify, YouTube Apple Music, Deezer En todo lo que se imaginen de internet Solo busquen Trushinitas y voy a salir ¿En Paulhub también estás? Puede ser, ¿no? Que estén unas rolitas tuyas ahí Ajá Unos videos exóticos Ajá Unos videos acá Todos grabados de VHS Oye, y platícanos Algo que le quieras decir a la gente Que nos escucha ¿Cómo te sientes que Unos chihuahuenses Estamos transmitiendo tu música? Pues se siente muy chido La neta Yo cuando empecé a hacer mi música Yo no, pues no sé Nunca pensé que Neta hubiera tanta gente que la escuchara Han pasado ya Pues ya algunos años Pero creo que O sea Es poco tiempo Para lo que he crecido Así Neta En Spotify Cuando me di cuenta Que tenía un buen de escuchas Fue así como Que me motivó todavía más O sea, me pone muy feliz A ver que Que a la gente le gusta Lo que yo hago Porque Pues sí Al final yo creo que Todas mis rolas Van con un motivo Como muy personal O las hago para sacar Un sentimiento Y está chido Que la gente lo entienda O le guste Eso Excelente No pues Qué buena plática Te agradezco tu tiempo Este Y qué bueno Que vamos a estar ahí En el copilado Sí La invitación Ya tuvimos la oportunidad De escucharlo Pero que no se le olvide A la gente Que vamos a estar Estrenando Todo el copilado Y pues vamos a tener Gente de Querétaro Gente de Chihuahua De Ciudad de México De todos lados De todos lados De la República Y todos los miércoles Vamos a estar Conociendo A cada uno De los artistas Así que Quédense con nosotros Todos los miércoles A las 8 de la noche Hora del Pacífico A las 9 de la noche Hora central de allá Todos los miércoles Así que se los agradecemos Christopher ¿Alguna última palabra Que quieras decir? Pues nada Gracias a A toda la bandita Que ha apoyado Este proyecto La neta Yo sí se los agradezco Así con todo mi ser Y pues se vienen Cosas muy chidas Estoy esperando A que ya nos podamos ver Porque siento que Que no es la misma emoción Así Atrás de De una pantalla ¿Sabes? Y pues ya quiero que Poder ver a la banda Que Pues que quiera jalar a verme Y ver lo nuevo Que estoy preparando Y así Está muy atascado La neta Lo que estoy preparando Para tocar en vivo Excelente Pues ahí están Las redes sociales De Christopher De Trujinitas Para que lo sigan Y para que vayan A darle un like Y sobre todo Que comenten Que van de pasada De Boombox FMX Pues para que vea El apoyo De toda la banda De aquí En nuestro canal Muchas gracias Christopher Y que pase Excelente noche Y nos vemos En la próxima edición De Boombox FMX Radio Bye 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 Justez ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.